El luchador, pujante y valeroso distrito de Chungo Santos Celebra lo grande, 112 aniversario de creación política Este lunes 11, 11 de noviembre, con espectacular cartelera de artistas Los OVNIs Jorge Chambergo Clara Luz Tu reina subella Marli García La voz melodiosa Milta Pella Rosita del Manantial Joyita Huancla Anita Vigrafoma Orquesta Internacional Magnates del Perú Adrancitos de regalos Y muchas sorpresas Canipa, oh canipa ¡Feliz 112 aniversario! Chungo Santos Este lunes 11, 11 de noviembre, prohibido faltar Invitan las autoridades, señor alcalde, ingeniero, Roberto Cuica Lozano y su plana de regidores ¡Los esperamos!